Muchísimas gracias. Señor Capitán de Policía, Paul García Coetho, es jefe subrogante de Interpol Ecuador para conocer especialmente un proceso de extradición para que nos detalle cómo se dio, cuántas personas fueron justamente en este proceso beneficiados. Qué gusto, señor Capitán, estamos en vivo en nuestras redes sociales. Buenos días. Buenos días, estimados. Un saludo a todos los ciudadanos. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Investigaciones y la Unidad Nacional de Interpol, realizó este operativo, una repatriación pasiva de ocho ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes se acogieron al beneficio que implica esta coordinación y cooperación internacional a través de otras instituciones como SNAI, el Consulado de Colombia, Migración y otros estamentos del Estado que han coordinado y han coadyuvado para ejercer este procedimiento policial. Estas ocho personas de nacionalidad colombiana se encontraban en el centro de rehabilitación de Tulcán, por lo que los equipos nuestros de Interpol se desplazaron hasta el lugar y hasta el puente internacional de Rumichaca, donde se realizó este proceso cumpliendo con toda la normativa legal y las normas internacionales. Esto les permitirá a estos ciudadanos cumplir su sentencia o terminar de cumplir su sentencia en su país de origen. La mayoría de estos ciudadanos se encontraban vinculados o cumpliendo sentencias al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización contemplado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Señor Capitán, ¿cómo se da el proceso de ir a patrallación, especialmente cómo se coordina con su similar del vecino país de Colombia? Bueno, este es un proceso propio de SNAI y Interpol lo ejecuta y lo coordina con las autoridades pertinentes en Colombia, específicamente con el INPEC, que es la entidad encargada de la rehabilitación en Colombia. Esto es el proceso que se cumple después de cumplir con la normativa legal y obviamente los procesos propios de naturaleza de rehabilitación social. La entrega se lo realizó en el puente internacional de Rumichaca, ¿no? ¿Hay una inmediatamente se hace cargo de su similar de Colombia? Es así, en el puente internacional de Rumichaca fueron entregados estos ciudadanos de nacionalidad colombiana, dando cumplimiento a los procesos y a las órdenes legítimas por las autoridades pertinentes. ¿La persona femenina, especialmente, también por la misma circunstancia, por el mismo delito que permaneció? Sí, estas ocho personas, entre ellas existía una mujer, los cuales estaban vinculados en su mayoría con los delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Y será con esta acción también cumplimiento a lo que dice la normativa, a los acuerdos internacionales? Sí, es así, es importante que nuestra policía y especialmente la Unidad Nacional de Interpol, en el marco de la cooperación y las relaciones internacionales, da cumplimiento estricto a las normas, a la normativa internacional vigente. Señor Capitán, en este es uno de los casos, pero ¿hay otro que el trabajo oportuno, la intervención, las coordinaciones a nivel internacional también permite ubicar a una persona de nacionalidad ecuatoriana que habría abandonado al país luego de cometer un hecho violento? Esa es la fortaleza de la cooperación policial internacional, especialmente Interpol, y se cumplió con una deportación y detención de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, el cual fue deportado desde Estados Unidos hacia, obviamente, nuestro país, Ecuador, hasta la ciudad de Guayaquil. Ahí se dio cumplimiento a la detención porque tenía una difusión roja, ordenada por la Unidad Judicial de Santo Domingo, ya que el señor estaba involucrado en un homicidio en el año 2014. Y entonces lo que hemos hecho es la ubicación de este ciudadano, su deportación, su detención con la difusión roja e inmediatamente puesto a órdenes de las autoridades pertinentes. Según el trabajo investigativo preliminar, señor Capitán, ¿se conoce cómo habría salido del país? ¿Qué tiempo se fue localizado allá en los Estados Unidos y posterior el proceso? Bueno, este es un trabajo coordinado propio de la naturaleza de Interpol y lo que ha permitido es que esta persona ha sido deportada por su condición migratoria irregular y las coordinaciones han permitido ejercer y dar cumplimiento a su difusión roja, lo cual el ciudadano tendrá que cumplir su proceso ante las autoridades que así lo han requerido. ¿El delito cometido en el puerto principal o en Santo Domingo de los Hechos? En Santo Domingo. Quien ordena su detención o el proceso está bajo las autoridades judiciales en Santo Domingo por el delito de homicidio. Señor Capitán, son 10 años que han pasado de este delito, pero ahí se ratifica que ningún delito puede quedar en la impunidad. Ese es el trabajo profesional, tanto del eje preventivo, investigativo, de inteligencia que tiene nuestra Policía Nacional. Sí, nuestra Policía Nacional está siempre pendiente y es nuestra obligación garantizar y evitar la impunidad como parte del cumplimiento de las normativas legales. Esa es nuestra función, nuestra visión siempre, que podamos evitar esta impunidad y que las personas que tengan que cumplir alguna sentencia lo hagan ante las autoridades pertinentes. ¿Cuál es el mensaje en la parte final a través de nuestras redes sociales, especialmente a la ciudadanía para que informe, para que pierda el miedo y denuncie de estos tipos de situaciones adversas que se da en el país y en otras partes del mundo? Bueno, la Policía Nacional ha puesto a disposición varias líneas de comunicación para recibir información importante o relativa a organizaciones o grupos criminales y nuestros organismos de cooperación internacional, en este caso Interpol, como también Europol, nos permiten y facilitan este intercambio de información que de una u otra manera coadyuvan a identificar a estas organizaciones criminales o personas o actores que tienen vínculos con algún tipo de delito. Es así que nosotros, nuestro fin es garantizar la paz y la seguridad a nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias ahí, la intervención, la información que genera esta unidad especial que tiene Policía Nacional, como es Interpol, con el señor Capitán de Policía, Paúl E. García Coelho, jefe subrogante de esta unidad, dando a conocer el trabajo en las últimas horas y ratificar a nuestra comunidad, perdamos el miedo, denunciemos, informemos para que nuestra Policía Nacional del Ecuador pueda actuar inmediatamente y evitar que estos delitos queden en la impunidad. A nombre de José Reinaldo Agila, Cristian Hidalgo y quien les habla Jaime Tubón, les dice muchísimas gracias. Y claro, gracias a la coordinación del personal de comunicación de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional. Buenos días.